El Tribunal Administrativo de Cundinamarca aceptó el incidente de desacato que 17 senadores y representantes interpusimos en contra del presidente Iván Duque y le dio tres días, tres días para que el presidente Duque le dé explicaciones al tribunal en relación con ese desacato del que nosotros lo hemos acusado. Recordemos la historia, el Tribunal Administrativo en respuesta a una tutela le ordenó al presidente Duque suspender la actuación de las tropas norteamericanas en Colombia porque eso no se había tramitado en el Senado y le ordenó también que hicieran el trámite ante el Senado. Inicialmente el presidente Duque acató y suspendió la actividad de esas tropas pero después reiniciaron la autorización y la reiniciaron mediante un fraude porque presentaron como aprobado por el Senado lo que nunca pasaron de ser unas cartas de amigos del gobierno en el Senado dándole un respaldo político pero no cumpliendo la sentencia del tribunal. Entonces esa es la acusación por desacato que les hemos hecho, esas tropas están actuando ilegalmente y lo que le dice la magistrada que tomó la decisión es que entonces tiene tres días para dar las explicaciones del caso. Otra vez el gobierno nacional atropellando las decisiones de los jueces. Es ante esto, ante lo que estamos asistiendo y en este momento con el agravante de que el ministro de defensa descaradamente ante el país engañó, mintió y promovió la violación de la ley porque esas tropas norteamericanas hoy están actuando en Colombia ilegalmente porque insistamos no se tramitaron las cosas como deberían ser.